Y a Julián Atilano, obviamente. Sé que traen una campañita contra Vicente Serrano, que traen una campañita contra uno que otro y una que otra compañera. Y sé que una de esas compañeras, amigas, queridas de su servidor y de Sin Censura, que está enfrentando la furia de muchos en redes, por lo que en algún momento dijo o no dijo, hizo o no hizo, es meme y a meme. Por eso, mi querida meme, en honor a ti, inicio con esta declaración del presidente de la conciencia, refutando y tajantemente las acusaciones de Alberto Moreno. Bueno, mi querida meme, déjalos, déjalas. El que esté con la conciencia tranquila, adelante. Si tu conciencia te guía. Yo también estaba cometiendo el mismo error y ayer un amigo me dijo, Vicente, déjalos. Triste la hora que no hablen de ti. Mi querida meme y a mel, no dejes que esto afecte tu espíritu, tu salud y tu compromiso. Tú sabes que cuentas conmigo, mi querida diosa oblana, la pinche conciencia. Eso es lo más importante. Y hay algunos de los que te tiran calabaza que seguramente tienen la conciencia muy sucia. Te abrazo con mucho gusto, mi querida meme, en esta mesa de diálogo. ¿Cómo estás? Te mando un abrazo, mi querido Vicente. Pues sí, sí tienes razón. Obviamente, cuando estamos expuestos a las redes sociales, claro que tenemos este tipo de respuestas. Y son naturales. Yo lo mencionaba, son naturales. El problema es cuando pasamos de la crítica al insulto y viene la hazaña. Y ahí es cuando... Vaya, y tienen razón porque a mí también me lo han dicho. No te enganches, ya no les respondas. Me lo han dicho mil veces. Y tienen razón. Claro que tienen razón. Lo que a mí me encantaría es que escucharan a profundidad justo, justo la mañanera de hoy. Porque yo estoy muy tranquila con la decisión que tomé hace años. La gente cree que fue a la noche o a la mañana. Yo sé que no es así. Yo sé muy bien que no es así. Y justo, justo como lo decía bien el presidente, y cuando ponía, que también pusiste hace un ratito con mi querido Sevilla, este fragmento de la entrevista del Papa, cuando decía el tema de la difamación, por supuesto que hay una... Vaya, entre calumbre y difamación, porque solamente sacan lo que les conviene, juegan con la narrativa, la ponen a su modo, a su conveniencia. Y yo, vaya, soy curiosa, ya sabes que soy aparte bien necia, también soy terca. Entonces me puse a buscar, yo no sabía cómo hacerlo, ya le encontré la manera. Y me puse a buscar justamente, justamente mis tuits del 2017. Y los puse en contexto. Ahora sí que la gente se genere un criterio propio. Y si quiere criticar, que lo haga, que haga esa crítica, pero que la haga con todos los elementos, con todos los tuits de la misma época, para que no se deje influenciar. Lo que sí me parece preocupante, y es lo que habíamos platicado ya en varias ocasiones, mi querido Vicente, es que es un, hasta yo, lo hemos pensado, lo platicaba también ayer con Alina, porque también se le man Alina encima, se le han ido a Hans, es a ti también. O sea, los que menos hacemos contenido lucrativo, con el nombre de Andrés Manuel López Obrador, los que más hemos cuestionado, y que más hemos criticado, son a los que se nos van encima. Curiosamente, aquellos que dicen que son, que son, pues como cadeneros, son los puros de la Cuarta Transformación. Para llegar a este punto, se necesitaron diversidad de opiniones, se necesitó cambiar toda una dinámica, toda una dinámica de información, que aún sigue sesgada, porque lo has dicho, lo hemos dicho, lo hemos señalado, aún sigue sesgada toda esa dinámica de información, en donde solamente informan lo que les conviene, conforme a las líneas editoriales. No seamos iguales. Si queremos criticar, porque es muy válido, critiquemos, pero con todos los elementos que se genere un criterio propio y no cometan los mismos errores de aquellos a los que critican. Creo que eso es lo lamentable, porque hasta este momento todo pareciera indicar que es más una campaña, deja tú por la credibilidad de la persona, Vicente, sino que es más una campaña para que nos callemos, para desintegrar, para desunir, para romper, y todo se va intensificando rumbo al 2024, cuando ninguno de nosotros es candidato, o al menos tengo entendido que ninguno quiere ser candidato, ¿verdad? Entonces, cuando ninguno de nosotros está en ese tenor, y lamentablemente quienes no están cuestionando son a quienes sí aspiran a ser candidatos y que sí se debería de cuestionar el por qué su transición ideológica, porque ellos sí están aspirando a un cargo y ellos sí vivirían del erario. Así que yo lo dejaría ahí. Es un tema muy para la reflexión y yo sigo invitando a la gente para que, por supuesto, cuestione y critique, pero que no lo hagan a como lo ha hecho toda la vida los medios tradicionales y la derecha. Todos nosotros estamos expuestos. Adelante, vivan las críticas, pero muchos de los que se dicen grandes puros y los que ellos tienen mayor y que se sienten superiores incluso, pareciera, y todo parece indicar que andan pagados para desprestigiar, para provocar, para romper, para desunir, para romper con un proyecto al que el presidente hoy, también para aquellos que andan confundiendo las dinámicas o los dichos del presidente, mencionaba el aguantabara. Ese aguantabara es justamente para todos aquellos que nos han criticado por es que ustedes se dicen periodistas independientes y no sé qué y no critican al presidente. A ver, yo voté por esta administración y tuve mis razones para votar y nunca me ha arrepentido. Vicente tiene sus razones. Cada uno de nosotros tiene unas razones muy válidas para apoyar esta administración. Solo lo vamos a criticar cuando sea necesario, cuando sí haya algo que criticar. Por lo demás, creo que ha sido muy empareja la cosa porque son, bien lo dice el presidente, 10 a 1. Así que, lejos de abonar a la polémica, si quieren abrir el debate, háganlo a la altura, salgan a la calle, escuchen a la gente, hagan esa chamba que desde estos espacios hemos hecho porque aquí la verdad absoluta no existe. Así es, mi querida mamá. Nada más quería dejar eso sobre la mesa y decirte que te quiero mucho. La diosa poblana Meme Yamel junto a Juliana Tilano, sociólogo, analista.